¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! En la parte de atrás se suele jugar al póker. Sobre todo, corsarios de Hoyt. Puedes intentar que te inviten a la partida. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Veo! Suba. ¡Hasta la próxima! 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 ¿Buena por la próxima! Está jugando, Carl. ¿Quieres que subamos las apuestas? ¡No, no, Sam! Láser en眼 Including video! No, yo también lo dejo. No hay devoluciones. ¿Para quién trabajas? Willis, me envía. ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa. No sé de él desde hace años. Está bien, supongo. ¡Los, los! ¿Dónde ha ido?